El día del plebiscito, octubre, sí, el 5 de octubre. Hay días que uno se acuerda, días privados, qué sé yo, el día de la primera comunión, un día libre, un día triste, el día que se murió mi papá, días importantes, el 11 de septiembre, días trágicos para todo Chile, bueno, para la mayor parte de los chilenos, y hay días raros, el día del plebiscito, yo vivo en Alemania, con toda la diferencia de horario, estaba siempre pendiente, escuchando la radio, a ver si había protestas, si había represión, no se sabía, yo dudaba si esto iba a resultar o no iba a resultar. El exilio es algo bien duro, uno no está y no está, está tan lejos. Desde el punto de vista personal, no vi que ese era mi hermano, no estuvo en la fiesta de matrimonio, se murieron varios miembros de mi familia, y yo no estaba ahí, y tampoco estuve todos los años, tantos años fuera, y no estuve ni en las peleas, ni en las discusiones, ni en el Chile que fue después que yo salí. Yo salí el día de Navidad, con ganescolta, un súper regalo navidaño, e hice mi vida en Alemania. Y como digo, ese día pendiente, escuchando la radio, no había teletexto en la televisión como hay hoy, mi internet no tenía. Y bueno, al final de la noche me fui a acostar, y al día siguiente, al día siguiente llegó la noticia. Me llamaron, ganamos. Y bueno, la esperanza, la esperanza de poder volver, de poder volver, no a vivir a Chile, porque con familia aquí, lo primero que fue mi hijo fue felicitarme, y después decirme, yo no me voy a ir a Chile, no lo creas. Y le dije yo, no vamos a ir a Chile, sí, pero podemos ir a ver, podemos ver la familia, podemos ver qué pasa. Para mí en realidad fue el 6 de octubre, no el 5. ¡Gracias!